Un saludo especial, reiterándoles a nombre de los organizadores del 13º Campeonato Intercomunidades Girón 2014. Que ya son una llegada tradición que año tras año reúne a todos los jugadores de las diferentes comunidades de nuestro histórico Cantón Girón. Es motivo de mucha alegría reunirnos de este día. Es un evento en el cual gira alrededor del espíritu deportivo, hago un compromiso mutuo para con las nuevas autoridades electas. Que ojalá este año se inicie con un proceso, con un estudio municioso de lo que realmente el Campeonato Intercomunidades necesita. ¿Y qué es lo que necesitamos? Lo vemos palpable. Primeramente necesitamos escenarios deportivos, porque dado la circunstancia de la grandeza que tiene este campeonato, no tenemos el espacio suficiente. Cada vez son más las comunidades que se unen a este evento deportivo. En buena hora, siempre y cuando estas cosas se lleven, básicamente con la visión deportiva, con la visión de integrar, más no con la intención de la manipulación política, como en ocasiones se ha querido brindar o querer que asome estas cosas. Hemos estado preocupados siempre, lo que mencionaba el compañero hace un momento, del escenario deportivo en donde se desarrollan estos encuentros. Trabajando en un proyecto para la adquisición de los terrenos que vayan exclusivamente para el Campeonato de las Intercomunidades. Se ha hecho la declaratoria de utilidad pública de los terrenos que quedan junto al complejo deportivo de Pambadel, que sea de uso exclusivo para las Intercomunidades. Hasta tanto, seguirán ustedes utilizando el escenario como este y el de la Liga Deportiva, lugar donde ustedes verán alternativamente para no destruir estos espacios. Con estos antecedentes y por el encargo del señor Segundo Cobos, presidente de las Intercomunidades, declaramos oficialmente inaugurado este décimo tercer campeonato de las Intercomunidades. Tenemos la entrada de la Tea Olímpica, invitamos para que se haga presente el portador, el jugador Marco Villa. Gracias, por favor. Si así lo hacéis, que el triunfo sea vuestro, caso contrario que las normas del deporte y del honor os demanden. Felicitaciones y el aplauso fuerte para la nueva Cholita, para Cecilia Lojano. Que viva el equipo de Leocapa, que acuerda de estar representando. Felicitaciones. Queriendo que en este nuevo campeonato sea lleno de felicidad, alegría para cada uno de nosotros y venir a la cancha a dar todo de cada uno. Vamos a comenzar con las damas. El equipo que se lleva este reconocimiento como equipo de mejor uniformado es el equipo de Leocapa. Mucha atención, el jurado calificador ha determinado que el equipo que lleva esta dignidad como mejor uniformado ha recaído sobre el club deportivo Cachi. Quiero invitarles entonces a las nuevas autoridades a velar por el bien del Inter Comunidades un campeonato que como ustedes lo ven reúne a más de 800 personas. Tenemos 40 equipos en marones. Tenemos a 16 equipos de mujeres. Superamos los 800 deportistas. Más el hecho de que cada uno tiene el mínimo con un familiar. Es decir, cada fin de semana brindamos recreación sana a más de 1.500 personas. Lástima que nuestro deporte, el Girón y muchos cantones más, solo nos quedamos de allí. La aspiración es del Ministerio de Deporte, con quien he estado ya dialogando. La aspiración es ir más allá, porque aquí pueden salir profesionales en muchas disciplinas deportivas. Y esa es la aspiración. Aspiramos, de verdad, aspiramos a hacer lo mejor. Ténganlo por seguro sobre lo que ya se ha hecho, cada autoridad ha hecho lo mejor. Sobre ello también nosotros pondremos nuestro aporte para que ganen ustedes.